En Río de Luz, estamos en Ecatepec. El agua, pues, en esta colonia, a veces sí cae, a veces no. Nunca una temporada más calurosa para México. Entramos a la tercera ola de calor con presas en el 39% de su nivel. ¡Gáralo! Y en las calles, pipas. En las aceras tambos. Y ahí donde el agua es incertidumbre, nuevas soluciones. ¿Esto es recientemente o siempre? Siempre, ¿verdad? Ahorita que ha faltado más, con más frecuencia, pues ya también los vecinos han empezado a hacer cisternas. Mucho gusto en conocerla. En esta casa de Ecatepec de Morelos, el goteo es un llamado a prender bombas y alistarse para acumular. Aquí, esta bombita me llena aquí. Y de esta bombita me llena el de arriba. Si no jalamos con la bombita, no nos cae. Aquí, subo al de allá arriba. Ya se llena. Con tinaco lleno, la vida puede seguir. ¿Cuántos litros tienes de tambón? Es de mil, ¿no? Fícara de mil. Y allá abajo, setecientos cincuenta. De setecientos cincuenta. Entonces, mil setecientos cincuenta litros. ¿Y alcanzan cuántos días? Por ejemplo, ahorita este dura todo el día y ya mañana volvemos con ese a llenar, subo. O en la noche, subo. Dicen, el tema del agua exige una nueva cultura. Este, cuando lavamos, la primera tallada de jabón, guardamos aquí para ocuparla para otra carga de ropa. La agarramos en una cincuenta. Ya, le echamos. ¿Y siempre ha sido así o ha tenido que agarrar conciencia en los últimos años? Soy una persona que a mí no me gusta que tiene en el agua. A unos cuantos metros, una vecina nos muestra la última inversión de la familia. Una cisterna. ¿Me dicen que acaba de construir cisterna? Sí, tiene poco. Sí nos hacía falta mucho. ¿Y fue una inversión muy fuerte de dinero? Pues sí. Con mucho sacrificio la hicimos. Cada cual con estrategias para hacerse de agua. Hay días que hay y sale poca. Somos tres y se van a trabajar y yo me quedo sola. Ahí está mi agua, con la que lavé ayer. Quizás también por eso tengo mi cisterna llena, se puede decir. ¿Usted va y se asoma cada rato a ver cuánta agua? Sí, la tratamos casi por lo regular en las mañanas. ¿Diario? Diario, diario. Y hay veces que le digo que si está llena por temporadas y ya hay días que no. Aquí, en uno de los municipios más golpeados por el agua y más poblado de la zona conurbada, conocemos a esta familia. Creo que ahí tiene el tambo. ¿Tiene agua ahí adentro? Ya se acabó y me viene a dejar la pipa. ¿Le viene a dejar la pipa? Sí. ¿Siempre? Cada ocho días. ¿No está fácil, oiga? No, para nada. Y más que tengo a mi esposa enferma. Pásate, te estás otro día de casa. ¿Y por qué no tienen agua? ¿Esto es reciente o siempre? Ya tengo cuatro años. Ya. Cuatro años y medio. Híjole, pero entonces viene la pipa. ¿Y la pagas? No, no, no. Me la traen de... ¿Gratuita? Sí. ¿Pero eso quiere decir que usted no tiene agua de la llave corriente? No, no tengo nada de agua, nada, nada de agua. ¿Tú has sentido que es más difícil, que tarda un poco más en llegar el agua? Sí, porque luego, por decirlo, nos han traído agua. Don Guadalupe, lo que yo veía aquí afuera de su casa es que venden chicharrón. Es decir, usted se dedica a vender alimentos. Es decir, el agua le es muy importante. Sí, no, claro. No, yo vendo jugos aquí adelante, a la esquina. El agua es un derecho. Y el agua es también una forma de tener dignidad.